Bueno, ya, ándale, Gabriela Morales Casas, bueno, pura etiqueta, ¿qué te pasa? Eres la picuda con el tema de etiqueta. Platícanos, por favor, hablando de etiqueta, de la serie del reinado de Isabel II, que se llama The Crown, que es una joya. Se volvió, pues, otra vez tendencia en la, ¿qué vamos? ¿Cuarta temporada? Así es, ya la cuarta con nominaciones a los Globos de Oro. Bueno, Gabriela, cuéntanos, cuéntanos, por favor. Oye, la hechura es increíblemente bella. Sí, la verdad es que la serie es súper bonita, pero sobre todo es atinada, Fernanda. Tiene muchas críticas por parte de los historiadores que dicen que no deja de ser una serie de ficción, que pone a la corona en contra de la gente, que seguramente alguien opera detrás de ella para hacer quedar mal al futuro rey de Inglaterra, que es el príncipe de Gales, Carlos. Pero la realidad es que es la mejor telenovela de la vida real. Está bien chismosa y los personajes se parecen bastante, no físicamente, porque a Carlos le hicieron un favor con el guapísimo actor Josh O'Connor. No, 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 es que Carlos es feo, feo, que me disculpe. Carlos es re feo, señor. Yo no sé, Camila, qué le encontró, básicamente, pero bueno, cada quien sus gustos, pero no, no es como en la serie. En la serie sí se ve mucho más guapo. Sí, bueno, el príncipe tiene bastante personalidad, pero sí, guapo nunca ha sido ni en su juventud. Ya nos acabamos el príncipe entre las papadas, ¿no? No, ese sí es guapo. Ay, las cosas como son. Las cosas como son. Oye. Diana, pues, muy linda y es más divina. Muy bien, fíjate, va cuarta temporada y viene quinta y sexta, Gabriela. Sí, así es. Y ya van a llegar, bueno, estamos en los ochenta, ya es la cuarta, ya se anunciaron la quinta y la sexta, entonces llegarán a los noventa, que es el capítulo de la muerte de Diana de Gales, ocurrida en agosto de mil novecientos noventa y siete, que de puro churro, querida Fernanda, estaba yo en París en aquel momento, así que me tocó hacer aquella cobertura en vivo, terrible, cuando no había redes sociales, cuando todo era una investigación de testigos oculares, dimes y diretes, y además se va a tocar cómo lo vivió la reina. Un punto importante, el creador de esta serie The Crown, Peter Morgan, fue el director de aquella película llamada The Queen, con Helen Mirren, donde se centra justamente en estos días post-muerte de Diana, cuando la reina no salía y si salía, eso va a abordarlo nuevamente en The Crown, y seguramente, no han dicho, pero seguramente van a llegar a la relación del príncipe William con Kate Middleton hoy, duquesa de Cambridge. Tendrán que hacerlo, y ya veremos si llegan a Harry y Meghan, que primero dijeron que no querían, pero ahorita ya son sólidos. No, yo creo que sí van a tener que llegar. Claro, y además ellos pues tienen ahí asociación con la productora. Me acuerdo que cuando salió la película de Helen Mirren, yo di la noticia aquí que la reina le habló a Helen Mirren y la recibió en el palacio para felicitarla por lo que había hecho en la película. La verdad es que, o sea, todas las temporadas abarcan un lapso en la historia, ¿no? La primera recuerdo que termina con la desintegración este del compromiso de la princesa Margarita, con Peter Townsend allá en el 55. Sí. Luego la segunda con el nacimiento del príncipe Eduardo. Luego la tercera, que fue Harold Wilson como... Como primer ministro, exactamente. El primer laborista. Y luego ya me perdí ahí. ¿Qué sigue en la cuarta? Pues es cuando ya entra la monarquía a la modernidad del neoliberalismo que inaugura Margaret Thatcher. Ah, Margaret Thatcher, claro. Que, por cierto, a la reina le molestaba muchísimo que Margaret Thatcher se inclinaba demasiado al hacerle la reverencia. Es un dato, ¿eh? Sí. De mujer a mujer es un dato. Casi como burla, ¿no? Casi como burla, exacto. Sí, pues hay... Justo The Crown se centra en esta relación tensa entre dos mujeres poderosas, líderes, sobre todo porque, en efecto, coincide con la llegada de Margaret Thatcher con la de Diana de Gales y le rompe todos los paradigmas a la reina Isabel. Hoy las generaciones jóvenes la ubican como una reina divertida, colorida, que maneja muy bien su imagen, que vende memorabilia, que tiene hasta su propia ginebra que se vende en el Palacio de Buckingham en el museo. Pero la realidad es que en esta época ella era todavía muy señorial, muy estricta, muy discreta y muy apegada a estas tradiciones protocolarias de la reina nunca se inmuta. No, la reina no sonríe, la reina no llora, la reina... Bueno, yo me acuerdo un día ir en la calle y agarrando mi bolsita como la reina. Y entonces, Fernanda, ¿por qué agarras la bolsa así? Eso es de reina, o sea, de señora ya grande, de reina. Yo decía, claro, es traer tu bolsita así, es coquetísima. Claro. Combina el sombrero, pero con el estopero, es una... Oye, ¿qué pasará, mi querida Gabriela, cuando ella muera? Porque además, es una persona... ¿Qué edad tiene? 94 años y en 2022 cumple 70 en el poder. Si llega, que al parecer llegará porque está como un roble, será el jubileo... Yo me veo más jodida que ella. De platino. Ay, perdón. Sí. No, no, perdónenme, yo me veo más amolada. Toda. La reina es la reina, o sea, es que veras. Toda. Como hoja de parra es, ya me quiero ir, vámonos rápido. Y también le comunica a su interlocutor que rápido la conversación, ¿eh? O sea, la bolsa es el medio de... ¿Qué estás diciendo, Gabriela? La bolsa es el medio de comunicación de la reina con su gente de seguridad. Así es, y con sus cortesanos, digamos, con sus foodmen, o lacayos, aunque la palabra es un poco fuerte, es la correcta, lacayo. Ella en el propio palacio de Buckingham, trae la bolsa. Entra al salón para recibir a alguien, trae la bolsa, si la pone en el piso, es... Invéntate un compromiso, dile que ya tengo el siguiente porque ya acabé de... No puede ser. Yo sabía que la bolsa tenía algo en la vida de la reina. A ver... La bolsa. La bolsa. Te dije que vienes agarrando la bolsa como la reina. A ver, Gabriela, yo te quiero invitar otra vez. ¿Puedes la próxima semana? Ay, yo feliz. Ay, síguenos contando de los protocolos. Esto está buenísimo. No, pues ya te vas a... Y es súper divertido. Es divertidísimo, va. Próxima semana, por lo pronto, arroba G Morales Casas. Gabriela Morales Casas. Una joya. Y vean, por favor, The Crown en Netflix. La law en la número 5. El mío un dos escá Jahren. Arroba G Morales Casas. Gracias por ver el video